De inmediato vamos a establecer un contacto con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Buenas noches, ministro. Le escuchamos para conocer el balance del temblor que tuvo Epicentro en el Estado Sucre. Adelante. Bueno, sí, muy buenas noches al pueblo de Venezuela. Queremos informar, pues, a través de Venezolana Televisión, efectivamente, pues, a las 17 y 31, 5 y 31 pm del día de hoy, se registró un sismo que fue localizado a 5 kilómetros al este de la población de Yagualaparo, municipio Cajigal, del Estado Sucre. Y las autoridades de FUNBICI, revisando con los expertos la magnitud del sismo, fue calculada en cifra oficial hasta ahora de 6.9 a la escala de Richter, con una profundidad de 31.6 kilómetros. Un sismo sentido en varias regiones del país, la región oriental, marítima insular, Guayana, región central y capital. Igualmente, pues, queremos informar que en algunas redes sociales ha salido una magnitud superior de 7.3 a través, pues, de los servicios geológicos internacionales. Sin embargo, pues, mientras más cerca estén los sensores del epicentro donde se originó el sismo, más exacto es el cálculo de la magnitud. Es por eso, pues, que hay algunas diferencias desde el punto de vista de estaciones internacionales con nuestro servicio sismológico con FUNBICI. Y es por eso, pues, que queríamos aclarar eso. Además de eso, pues, estamos revisando todo el sistema de gestión de riesgo del país. Se encuentra más de 20.000 funcionarios de protección civil y bomberos, revisando todas las evaluaciones de daños, los análisis de necesidades. Queremos informar también que aquí en Caracas, en la parroquia La Candelaria, el antiguo centro financiero con finanzas, conocido como la Torre David, es un edificio que se encuentra abandonado de 45 pisos y se presentó una inclinación de 25% en los últimos cinco pisos. También queremos informar que hasta la fecha no hay pérdidas humanas ni lesionados. Hay algunas fallas estructurales en algunas edificaciones que los funcionarios expertos de protección civil y bomberos dentro del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres están haciendo todas las evaluaciones de los daños. Queremos informar, pues, al pueblo de Venezuela que en el país tenemos tres fallas sísmicas, tres fallas geológicas, la falla del Pilar que está en la región oriental, la falla de San Sebastián que se encuentra en el centro del país y la falla de Bocono que se encuentra al occidente. Por lo tanto, tenemos que tener prevención y cultura sísmica. Nosotros hemos establecido desde el 1 de enero de este año un plan nacional de prevención ante eventos sísmicos en tres ámbitos fundamentales, el ámbito educativo, el ámbito comunitario y el ámbito laboral. Y todo lo que tiene que ver con la autoprotección en el momento que ocurre el sismo, el plan de evacuación y los primeros auxilios en caso que sea necesario. Es por eso, pues, que nosotros estamos tomando todas las medidas de prevención, llamando a la población a la calma y que ante cualquier evento de daños estructurales o que tenga consecuencias, el sismo que ocurrió hace unas horas, llamen al 0800-P-CIVIL-1, que es igual al 0800-724-8451 y también al DEN-911, que es el sistema de respuesta inmediata que tenemos en todo el territorio nacional para atender de manera inmediata durante 24 horas cualquier evento o cualquier inspección que haya que hacer por parte de nuestros equipos de expertos a alguna infraestructura o alguna edificación. Es por eso porque nos mantenemos alerta ante cualquier situación y llamar ante cualquier novedad a esos números telefónicos que van a estar disponibles al pueblo de Venezuela durante las 24 horas. Bien, agradecemos al ministro Néstor Luis Reverol por la información y el balance que nos daba a esta hora. Es importante destacar que es un temblor de 6.9 que se registró en horas de la tarde, comentaba que en Caracas se registró una inclinación en el edificio de la Torre de David de un 25%, el cual no presentó ningún daño físico a ninguna de las personas que pasan por la zona o que allí están.